Y bueno, a partir de aquí les dije ¿Me ayudáis a ayudar a los que ayudan? Y en 24 horas había 80 personas a mi lado, no detrás a mi lado. Una de ellas la directora técnica de los Juegos Olímpicos es Ale Chiqui y que después dirigió también a nivel técnico a todo el mundial de Japón y de Corea. Sabéis que ahí son muy misógenos y bueno, al final reunieron, tenía 7000 ingenieros a su cargo, Monse, esta es una de las chicas que nos empezó a ayudar y se dirigió a mi lo que hace se arruilló en un teatro los 7000 y dijo yo reporto a Monse, para que lo sepáis arruillado a Dante Monse. Entonces una mujer que le ha pasado esto, a que 7000 personas, cualquier cosa que yo pueda intentar para ella es una mariconada por grande que sea lo que hiciéramos, y fue bastante grande ahora lo veréis, pues esta es una y pensando en 80 gente desde Moscú gente de... bueno para la gente de fuera hacíamos magia nos llamó un un político de un partido hizo llamar a otro político de otro partido diciendo oye, llama a estos que sé que aquí hay unos catalanes que están haciendo magia esta vez fuera era nuestra presentación nos estaban haciendo magia pero que no se sabe ni dónde están ¿vale? ¿por qué hacemos magia? pues básicamente diseñamos un robot imaginaos una lavadora de 60 por 60 pública y este robot con una impresora gran y otra 3D pero más grande que lo que podía hacer Gintonix ¿no? era una pipetreadora como esto aquí y allí pero no no hicimos Gintonix sino que lo enseñamos a hacer los 117 pasos en que se compone hacer una PCR y entonces pero eso en marzo de 2020 o sea corrimos y fuimos claro que las PCR eran lo que tenían que hacer no ha sido gobierno que apostó por los test de antígenos y encima nos timaron recordaréis que fue un internacional pues un ridículo de China que nos timaron y aún están por ahí esos además siguen fallando con la escopeta de feria los test de antígenos van muy mal o sea el 90% de lo que hay en el mercado es caca de vaca a día de hoy entonces bueno pues apostamos por las PCR ¿por qué? porque teníamos el conocimiento de hay un montón de científicos supervivientes dentro de la comunidad y a partir de aquí pues hicimos cómo se hacen todas las PCR y logramos en 23 días y 22 noches sin parar en el que hace 6 kilos tengo 2.000 pues logramos poder tener toda una red de máquinas que hicieran PCR y lo regalamos ¿dónde? al Hospital Clinic de Barcelona al Hospital Vallebrón también en Barcelona al Hospital de La Paz y al Hospital del Instituto de Salud de Carlos III son como los 4 grandotes y y a partir de aquí como funcionó y no le regalábamos uno le regalábamos 12 robots de estos en cada instalación como funcionó pues salimos en todas las teles y ahí empezó el problema que todos los hospitales llamándonos que querían robots para hacer PCR lógicamente y al final como no somos políticos los escogimos meritocráticamente decimos los que hicieran más de 400 cosas a día pues poníamos máquinas ¿por qué? porque ellos podían hacer 120 al día a mano recordad que la PCR cuando yo llegué a este mundo se tardaba 9 horas para hacer una ¿vale? no es difícil pero es muy metódico y hay muchos pasos entonces no yo bueno pues nosotros logramos relajar a 4 horas y además uno de ellos hacían 120 al día pasábamos nosotros y hacíamos 2.400 es decir multiplicábamos por 20 no un 20% sino 20 por veces más la capacidad de cada hospital de PCR y bueno y el problema fue como os digo que cuando ya lo teníamos todo diseñado hecho diseñado en California comprado en Nueva York fabricado en China ya estaba pagado y todo no podíamos traerlo porque China y Rines ya no volaba a España Iberia no volaba a China país parado ¿os acordaréis? 3 de abril de 2020 14 y 20 teníamos un avión que nos regaló a Manzio Ortega que dijo Andréu lo que te quepa vale 168 palés de robots ahí dentro y Inditex Logística nos pagó todo el transporte hasta la puerta del hospital que llegaban a las 4 de la mañana y estaban todos los médicos en pie experimentando y a partir de ahí fue la carrera más bestia que hemos hecho jamás hasta que eso funcionara lo pagamos pensar que un reactivo vale 2.000 euros entonces lo teníamos que probarlo con agua jugar con agua entonces cuando ya funcionaba con agua ahora vamos a poner alcohol pero cuando lo probabas con el reactivo no funcionaba vuelve a programar todo y fue algo bastante complejo de tener porque la gente que sabe PPTA no sabe Python los que saben Python no saben de laboratorio entonces dentro del perfil de persona que necesitábamos para esto no existía ni menos en escoger a un montón de gente así en cuatro ubicaciones en España distintas y lo hicimos y cuando cogimos la mejor persona de Python de Barcelona pues nos pasó y nos contratamos y todo todo esto sin un euro público os lo cuento porque es todo donaciones de empresas de gente de la comunidad levantamos 8,2 millones de euros lo digo porque ni un euro público nada todo donado a exactamente 18 hospitales públicos al final porque pues Manpower me dijo los que tú escojas Andeo nosotros los contrataremos eso no me ha pasado nunca ni o menos no me había pasado te pasa una vez o cero en la vida que te digan barra libre lo que cueste pero tú escoge a la gente que quieras vale empecé a escoger ya contratar a gente hasta 150 en generos y al final pues lo cumplí porque lo hicimos en si hay cuatro hospitales ya fue complicado hacer cuatro instalaciones distintas a la vez cuatro hospitales imaginaos 14 que fue la segunda ola la oleada de robots pues hicimos en 14 hospitales desde Tenerife y no sabía que si lo pones en Tenerife lo tienes que poner en Las Palmas pero como Tenerife me demostró que aquí al más pecero lo pusimos ahí se montó un cisco político porque no no cedimos simplemente lo hicimos en Tenerife ya está porque tenían más en ese momento pues tenía más y lo pusimos también en Cruces en Bilbao lo pusimos en La Fe de Valencia bueno en Granada en Nálaga La Coruña Santiago un montón de sitios hasta 18 sitios pues imaginamos hacer 14 instalaciones a la vez eso ya fue una locura pero lo conseguimos porque al final cuando ya no podíamos más tuve la ocurrencia y es poner el nombre del padre y de la mamá o de las madres de personas de mi equipo que habían muerto del COVID entonces cada robot salía de la fábrica bautizado con el nombre de estas personas casi todos los otros proyectos fracasaron y nosotros fuimos adelante con el espíritu de estas personas que imaginaos ver Dante una catástrofe dantesca como que se movía entre mil personas al día para que os imaginéis os decía yo había escogido al mejor de Pantone en Barcelona y cuando estaba ya contratado y todo me llama llorando al día siguiente y su madre no le deja ir ¿cómo? claro pero pensar que en ese momento en Tres Dandil que yo te mandara al centro de Valle de Rón a los laboratorios de Valle de Rón en Barcelona es como si yo te dijera vete a Fukushima reactor 4 y vete a trabajar ahí para parar el golpe es lógico de tu madre no te dije ahí aunque seas mayor bueno pues esto para que os imaginéis el contexto el contexto era dramático era absolutamente kafkiano o sea cada cosa que hacía Apple nos regaló 32 MacBook Pro para controlar los robots tenía que poner 16 para un lado y 16 para el otro bueno pues un Madrid-Barcelona llame a Seúl y me dicen bueno y sábado a lo mejor el lunes no pero la semana sale